Hola Sounders, en un vídeo anterior vimos que muchas de las funciones para hacer en nuestro ordenador se podían agilizar, no realizar de una forma más fácil y rápida gracias a los comandos de teclado. Os revelamos una lista de 10 atajos, os dejo el link en la descripción. Y a continuación hoy vamos a ver otros 10 que os van a ayudar muchísimo en la historia de vuestro ordenador Windows. Vamos allá. Empezamos con Ctrl P, imprime la ventana activa o la página abierta en este momento. Seguimos con Ctrl más W, que cierra una ventana o pestaña del navegador. Ctrl T abre una nueva pestaña en el navegador. Por otro lado, Ctrl Shift más T es un comando que se utiliza muchísimo que restaura una pestaña cerrada anteriormente en el navegador. Seguimos con Windows Map que abre el menú para proyectar la pantalla a otro dispositivo o panel. Vamos a seguir. Ctrl más Shift más Enter ejecuta cualquier aplicación con privilegios de administrador. Windows más A abre el explorador de archivos. Uno que sabemos todos es Ctrl más F que busca cualquier palabra en el navegador y Ctrl más B la busca en Word u otro procesador de texto. Por último, el último comando es Ctrl más Shift más Kp que abre el administrador de tareas. Estos y los del anterior vídeos son algunos de los mejores comandos seleccionados por la comunidad de Windows. Seguinos en YouTube y en todas nuestras redes sociales para conocer todas las novedades e información de calidad. Y visitar nuestra página web de Ulzón o descargar nuestra app móvil. Y aprovecharos de todas nuestras ofertas y descuentos. ¡Chao!